El grupo de diputados que ingresó a la residencia estaba integrado por Oscar Tuma, José María Ibáñez, Dani Durán, JJ Ríos, Mario Cáceres y Ariel Oviedo. En el transcurso de la tarde también se lo vio salir al senador Juan Carlos Galaverna, quien se retiró sin dar ningún tipo de declaración. Por otro lado, la visita del embajador de Uruguay quedó fijada para el día de hoy. Vinimos a hablar, a dar un saludo. ¿El equipo de transición? No, tampoco. El equipo de transición tiene su trabajo. Nosotros nos metemos con el equipo. Tenemos que hacer una buena gestión. Tenemos que devolverle la confianza a la ciudadanía. Y eso fueron sus palabras principales. Hablamos del equipo de transición, que prácticamente van a ser dos personas del equipo actual y seguramente dos o tres personas del equipo que él ya designó. Pero más bien tratamos otros temas distendidos. Hablamos de las elecciones pasadas, una recapitulación y sobre todo hacer una evaluación y las directivas, estemos donde estemos, seguramente de hacer una buena gestión para recuperar esa confianza de la ciudadanía que nos tiene. Y también recalcar lo que había dicho anteriormente. El Partido Colorado, solos contra todos, tuvo una amplia mayoría. El gabindete no se va a tocar en estos tiempos, ¿verdad? El tema del gabindete se va a tocar solamente en el mes de junio, julio. ¿Por ahora no es una prioridad hablar de eso? No, no, no. Yo creo que lo que se va a instalar es el equipo que está con el equipo de transición y bueno, está trabajando de a poco eso. ¿Algún pedido en especial que le hizo como diputado de la bancada? Absolutamente. Sí, yo tengo algunos trabajos que me están encomendando el equipo, me están encomendando a mí y a los compañeros que vamos a estar teniendo que trabajar sobre esto en el tiempo que queda. Fue sencillamente, de verdad, un encuentro de amigos y de compañeros que, bueno, como dije, desde un principio venimos luchando, peleando duro y hoy estuvimos sencillamente acompañando, como estoy diciendo, un poquitito al compañero.